Tenemos la visita de unos vecinos que vinieron con inquietud hace un tiempo atrás de una persona que realizaba fiestas y que no dejaba tranquilo el barrio y fiestas clandestinas. En una esquina en particular se acercaron al centro de monitoreo e instalamos una cámara y junto con orden urbano, la patrulla y monitoreo se pudo terminar con esas fiestas clandestinas y volver al orden y a la seguridad que tenía el barrio. Seguimos instalando una cámara por cada cuadra en las avenidas, en este momento estamos haciendo la avenida Avellaneda, ya terminamos la parte de Libertador Chica, o sea, superando las 850 cámaras. Vamos a llegar a las minas, inclusive te digo que las vamos a pasar porque ya tenemos un stock de cámaras compradas. ¿Cómo puede hacer un vecino para adquirir el botón de pánico? O bien llama al centro de reclamos del municipio o bien entra a la página y hay un área donde uno puede dejar sus datos. ¿Para qué deja sus datos? Para que después el área de botón de pánico lo llamen y coordine una cita para instalárselo. A través de varias fiestas y denuncias de los vecinos, junto también con un trabajo en conjunto con la policía, la comisaría tercera, más protección ciudadana, se ha hecho una denuncia y se ha parado con estas fiestas. Hemos logrado pararlas. A raíz de todo eso, los vecinos han pedido venir al centro de monitoreo para ver por qué hemos instalado la cámara en Ricardo Rojas y Libertad para que monitoree toda la zona y han venido monitoreados a poder ver cómo funciona esto, los avances de la causa, o sea que la causa la tiene la justicia, está avanzando en poner una sanción por realizar fiestas comerciales no habilitadas en el municipio de San Fernando. Ha sido un avance ya que hemos visto que gracias a la cámara por lo menos se ha podido acotar el problema con este vecino que se estaba excediendo de sus trabajos que estaba haciendo. Es muy bueno esto porque nos muestra todo lo que están haciendo ustedes, que uno a veces está alejado de todo. Nosotros por nuestra edad, polideportivos, y eso vamos muy poco. Entonces es lindo ver todo esto para nosotros nuevos.